Música Mi nombre es Esther Villalba Somos productores agroecológicos de la red de productoras agroecológicas Biovida La organización se viene formando más o menos desde el 2002 Pero en mi caso yo me he formado directamente como productora desde el 2009 acá Ha habido el cambio, ha habido ya la concientización en mí de la importancia de la producción, del consumo sano, de la seguridad alimentaria de mi familia En la actualidad como Biovida estamos 78 compañeras de Biovida y 13 compañeros de Santo Domingo de los Sáchilas Que también son productores agroecológicos Hace muchos años aquí en la comunidad se implantó primeramente la recuperación del suelo Porque los suelos nuestros han sido cangabosos, no ha tenido máximo de profundidad 5 centímetros Entonces la casa campesina nos apoyó haciendo la subsulación, la roturación del suelo Luego la instalación del sistema de riego para poder implementar nuestras pequeñas granjas La cuestión del riego es que nosotros de esta materia orgánica que cosechamos la transformamos en abono Y ese abono le ponemos en las camas de cultivo Que al momento de darle riego hay que darle solamente un poco o una mínima parte de riego Porque la materia orgánica que se la puso absorbe y sostiene la humedad Ese era el efecto riego o el efecto esponja que le estamos dando a nuestros cultivos, a nuestras camas Entonces eso fue el proyecto que se presentó Esta esponja natural que a un poquito se le pone el agua Ya absorbe y sostiene el agua, retiene el agua Esa es la propuesta de riego que presentamos Nosotros como ahorramos el agua es porque hay esa esponja natural Y le ponemos una partecita, no sé, unas 2-3 horas de agua Y eso queda, estoy volviendo a regar durante unos 4 días Dependiendo de si hay bastante viento o sol Porque anteriormente, ¿qué es lo que hacíamos? Sembrábamos simplemente el maíz, el fréjol, el zampo Pero cada vez que venían las heladas se acababa todo y no lograbamos cosechar nada En la actualidad pueden caer todas las heladas que quieran y no pasa nada Todo logramos cosechar Tenemos para nuestra seguridad alimentaria, para el consumo de nuestra familia Y el consumo de nuestros consumidores El buen vivir no solamente es la familia El buen vivir es el cuidado El entender que el suelo es un ser vivo al que hay que alimentar Al que hay que abrigar Empezamos cuidando primeramente a nuestra Pachamama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!